Little Angel en Español Que delicioso Papi, papi ¿Qué pasó? Es helado Esto no No es helado No lo es Averdía Mami, mami ¿Qué pasó? ¿Comes donas? No, yo no No son donas No lo son Averdía Ja, ja, ja ¡Me encanta! Hey, querido Sí, cariño Eso es pizza No, querida No es pizza No, mi vida Averdía Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Ajá! ¡Oh! ¡Yum! ¡Oh! ¡Hey mi vida! ¡Sí mi amor! ¡Son palomitas! ¡Esto no! ¡No lo son! ¡No lo son! ¡Averdía! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mami, Papi! ¿Qué pasó? ¡Son galletas! ¡Estas no! ¡Están seguros! No, 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 díganos a Ja, ja, ja Oigan todos Sí, bebé Comen solos No, bebé No está ahí No, no hay Díganme a Ja, ja, ja Si te gustó este video, danos un like o compártelo con tus amigos Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón rojo aquí debajo. ¡Suscríbete!